El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este miércoles que seguirá en el cargo a pesar de que el Tribunal Supremo le ha imputado por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal ha señalado en un comunicado que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía Española. Por lo que de esta forma ha anunciado su intención de seguir ejerciendo sus responsabilidades como Fiscal General del Estado. Además, ha informado que para mañana ha citado a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal a fin de hacerles partícipes de esta decisión.